Gracias, Katherine, qué gusto me da saludarles más porque es viernes y es fin de semana con toda la actividad de los deportes y por supuesto arrancó con mucha efusividad y es que esta mañana, hace algunos instantes, se realizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Invernales que se estarán celebrando en Beijing con todas las delegaciones participantes. Se habla que serán alrededor de tres mil atletas de 91 países los que estarán compitiendo por las preseas en esta edición donde pues sí habrá presencia de participantes mexicanos pero no vaya a esperar que sea una delegación amplia y sustanciosa, solamente habrá cuatro atletas, le nombro los participantes mexicanos. Es Jonathan Soto que del atletismo se pasó al esquí de fondo, esquí cross country y estará teniendo esta participación. Rodolfo Dixon que es de esquí de alpino y Donovan Carrillo, que escuche Donovan Carrillo. Miren, estos cuatro atletas con el simple hecho de estar ahí ya son ganadores porque aquí no hay dónde practicar esta clase de deportes y me refiero específicamente a los Juegos Invernales porque en el caso de Donovan Carrillo tiene una gran historia detrás de su participación. Fíjese, Donovan Carrillo está en patinaje y pues no hay pistas de hielo en nuestro país, ¿sabe dónde entrenaba? En las pistas que ponen en los centros comerciales para los niños que les rentan los patines a diez pesitos la media hora y demás. Bueno, ahí él se ponía a entrenar y ahora está participando en los Juegos Olímpicos Invernales. La verdad es que esto es un éxito, el simple hecho de estar ahí más allá de que si gana o no una medalla, así la pobre forma de apoyar a los atletas mexicanos que buscan hacer historia y representar lo más dignamente posible a nuestro país. Así que ya arrancó toda la actividad con… la verdad no se va a arrepentir si usted ve estas participaciones, sí serán en la madrugada, pero son deportes que incluso ni siquiera sabemos de su existencia, algunos de ellos y que son muy emocionantes, sinceramente. Así que pues ya toda la actividad que hay hasta el momento la estaremos teniendo en nuestras redes sociales para que usted esté muy al pendiente. Vámonos ahora con los tigres que están entrenando en las frías temperaturas de la ciudad de Monterrey, en San Nicolás, específicamente porque están entrenando en el estadio y ya se integró el último refuerzo del equipo felino, hablamos de Jefferson Soteldo que ya lo vemos ahí entrenar, incorporarse, ahí lo vemos ya realizando los ejercicios junto con sus nuevos compañeros. Ya se puso la orden de Miguel El Piojo Herrera, incluso fue a tramitar su visa de trabajo, pero no alcanzará a estar, al menos eso es lo que se dice inicialmente, para el partido de tigres del próximo domingo. Pero ya tenerlo entrenando pues es una gran señal de que rápido se integrará y podrá estar a disposición para los siguientes compromisos de los felinos. Y bueno, pues también estas frías temperaturas no son exclusivas en la ciudad de Monterrey, también en el resto del país hay temperaturas bastante congelantes, como lo que sucede en Ciudad de Juárez, donde el partido que se iba a disputar entre Bravos y Chivas se ha pospuesto, se cambió de fecha, se iba a jugar mañana sábado y será hasta el miércoles y sabe por qué, por las bajas temperaturas, así amaneció el estadio donde se iba a disputar este encuentro cubierto de nieve en su totalidad y es que se habla que son temperaturas que van de los cero a los menos cuatro grados centígrados los que se iban a sentir a la hora del partido entre Bravos y Chivas. Así que se modificó este partido de sábado para el próximo miércoles, lo informó el propio club juarense. Y bueno, pues se reactiva toda la competencia de la Liga MX después del parón por la fecha FIFA, el día de mañana habrá tres partidos, el sábado Necaxa estará jugando su compromiso también como local y ya para el domingo estos tres encuentros, Tigres contra Mazatlán, Atlas Santos, Querétaro, Puebla y para el cierre de esta jornada número cuatro, el lunes León contra Cruz Azul y el que veíamos de Bravos de Juárez contra el Guadalajara dentro de toda la actividad, de toda la competencia que se está realizando en la Liga MX, que arranca el día de mañana Necaxa, Pachuca, América, San Luis y Tijuana contra el equipo de los Pumas. Y ahora vámonos también a ver lo que sucede con toda la actividad que se vivió en la serie del Caribe, donde se hizo historia y es que por primera vez un equipo colombiano se proclamó campeón de la serie del Caribe, el equipo representado por caimanes de Barranquilla se consagró campeón de la serie del Caribe 2022 al superar cuatro carreras por uno a los gigantes de Cibao de República Dominicana en la gran final disputada en el estadio Quisqueya, Juan Marchial, así el equipo de Colombia o el representante de Colombia, los caimanes de Barranquilla, hacen historia al convertirse en la primera escuadra colombiana en lograr el título. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente fin de semana.